Y para muchas personas que tienen a su cargo el cuidado de familiares en condición de discapacidad es difícil acceder a un empleo o pensar en un proyecto económico propio. En Antioquia encontramos un caso que demuestra que esto sí es posible. Andrés Montoya nos cuenta. Luzmerli Bonilla es una mujer de 35 años que desde hace 16 decidió aplazar sus planes para dedicarse al cuidado de sus dos hijos, ambos con adrenoleucodistrofia, una enfermedad huérfana que les impide moverse. Esta afecta a una de cada 20.000 personas en el mundo. Me dan el diagnóstico de Eison y luego me dicen esto es genético y yo ahí mismo pienso que mi otro hijo tiene lo mismo dicho y hecho. Wilton tenía lo mismo, el mismo diagnóstico, adrenoleucodistrofia. El día a día de Luz está en cuidar juiciosamente a sus hijos y en luchar para que les entreguen los medicamentos que necesitan. Eison avanzó mucho, le avanzó mucho la enfermedad debido a que la EPS muchas veces le ha negado el medicamento. A pesar de esta situación, Luz inició un emprendimiento enfocado en la producción y venta de gelatina de pata de vaca y otros dulces artesanales como bombones de coco, velitas y cocadas de maracuyá. O era echarme a morir o salir adelante. Entonces decidí no llorar más, levantarme, cuidar a mis hijos como se deben de cuidar y montar mi propia empresa. Para Wilton todo cambió después de su trasplante y aunque ya puede hacer muchas cosas que antes no, extraña lo más importante, jugar con su hermano. Me mantengo casi a veces en la casa cuidándolo cuando mi mamá y mi papá tienen que estirar la gelatina y muy duro. Gracias al acompañamiento de entidades públicas y privadas, cerca de 400 cuidadores en Medellín se capacitan y reciben apoyo económico para el fortalecimiento de sus ideas de negocio. Mi sueño es poderla organizar, poderla legalizar, poder exportar obviamente y conseguirme un carro para poder salir a vender mis productos. Luz sabe muy bien cómo vender sus productos cuando del bienestar de su familia se trata. Patica para el cacho y fuerza para el empujadero, le para el perengoyo, le baja por la comarca y le calienta el culichiflín. La tengo la hay, la hay blanca, la hay negra, la hay en vasito, la hay en palito, pero sí la hay. En medio del dolor y la enfermedad, Luz encontró la fuerza para seguir luchando por sus sueños y los de su familia, enfrentando al miedo con valentía y a las necesidades con actitud y trabajo duro.